En anteriores vídeos he comentado que el término evaluación psicológica ha ido evolucionando relacionándose con diferentes conceptos como son el de psicodiagnóstico, test psicológicos, medición y valoración. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre el concepto de valoración. En la evaluación experimental se distinguen dos fases. Por un lado tenemos la evaluación y por otro lado la valoración. En la evaluación podemos decir que se produce un proceso mediante el cual se analiza o se hace un análisis psicológico de un sujeto o de un grupo de sujetos. Aquí tenemos varias etapas que son por ejemplo la recogida de información sobre el caso, la selección de las variables relevantes, la selección de los procedimientos a aplicar, la selección del tratamiento. Por otro lado tenemos la valoración que se refiere al conjunto de actividades mediante el cual podemos establecer el valor o la eficacia de algo. Este concepto de valoración hace especial referencia a los programas de intervención y aquí tenemos algunas fases como pueden ser que la aplicación y valoración de la intervención y también se verifican las hipótesis. Esto nos indica que en el proceso de evaluación experimental los conceptos de evaluación y valoración son dos conceptos complementarios. Y en referencia a la actualidad podemos decir que esta distinción que se había marcado en un pasado en referencia a la evaluación y a la valoración ha prácticamente desaparecido y podemos observar en mucha biografía relacionada con el tema en que utilizan ambos términos indistintamente, es decir, se utilizan evaluación como sinónimo tanto evaluación como valoración. Bueno, esto ha sido un muy breve comentario sobre el concepto de valoración y en el próximo vídeo hablaré sobre una comparación sobre los distintos conceptos que han estado relacionados con el término evaluación psicológica que tal vez nos puede ayudar a entender un poco mejor si los vemos en un cuadro comparativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!